Hola chicos de mi canal, soy Edwin Gray y este es otro nuevo video de mi canal Lo que voy a hablar hoy es acerca de me enamoro Si, no, o sea, no de que yo me enamore porque yo no me enamoraba Sino de que enamorarse de lo que digo de las personas que se enamoran Las niñas por ejemplo Bueno, quiero nada más decir Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Bueno, por lo casual las niñas ahora se enamoran Exacto Pues lo que digo yo Que hay niñas de 11 años que dicen no te puedo sacar de mi cabeza A veces digo tendrán viejos, ok Eso sí, bueno, pasó eso Ahora hablo de que ahorita está de moda de que dicen que hay la prueba de amor Pues yo digo que la prueba del amor ya no está de moda La prueba de amor fácilmente eso ya no está de moda O sea, no sé por qué señores dicen que es la prueba de amor, que no sé qué No, perdón, discúlpame, dispérsame Pero eso no está de moda Eso no No está de moda, simplemente yo digo Ay, prueba de amor, ni que peras, ni que ocho cuartos ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo digo que no está de moda Porque ahora en día las niñitas mismas, o sea, bueno No solo los hombres, o sea, los chicos se besan, las chicas se están besando Y bla, 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 lleva las manitas para abajo y hurra al follaje Eso Y ahora llevan a follar Entonces no me explico por qué dicen que prueba de amor Que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé cómo, que no sé qué Entonces, me quedan así como que, oh, what ¿Qué está pasando? Pues entonces, ya no existe eso de prueba de amor Ya no existe para nada, o sea, a mí ya no me importa Ahora las niñas se enamoran, folla, quedan con sus domingos siete Y pues, ay no Yo lo que me explico que no les dirán los No les dirán los profes que deben usar un gorrito, un condón Se ponen el maldito pen, el condón, se la meten, bla, bla Y ya queda dentro del condón, todo el líquido ese O sea, no me explico Más bien, no sé Cómo las niñas pueden hacerlo Serán, son cochinas, la verdad Cochinas Entonces, no sé por qué ellas se enamoran de esa manera O sea, rápido y fácil Me enamoré, me gusta el chico, aunque esté bien ton, aunque no sea bien ton Estén panzones, estén narizones, estén ojones, estén bien tudo, estén orejones, estén esto, estén el otro Ellas, fra, se enamoraron Y eso sí son, o sea, se enamoran las niñas, bla, 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 me enamoré de este Fiero, guapo, hermoso, precioso, no sé Pero yo me enamoré Pero yo digo que ahora Odean a los niños Que les llaman unas lindas flores A los niños que les llevan Unos lindos peluchos O sea, por Dios mío, yo quiero No sé Entonces Yo no entiendo Hoy en día yo no entiendo ¿Qué quiere la juventud de hoy? Yo Solo sé No sé qué Pero bueno Ra Pues nada más quiero dejar este anuncio Niña Si tú te enamoraste No al mes Ya hiciste un mes Dice, ah, es un mes con mi novio No vayas a follar Bueno Sí Pero no Eso implica que seas una Entonces Yo digo que Al año No, dos meses Ya fue ya Pero siempre ten precaución De usar Un gorrito Ok Besos Bueno chicos Esto ha sido todo el video de hoy Me despido Y tengo una sorpresa El día domingo De este Que voy a Hacer Otro video Pero es un video A sorpresa Y en el video No voy a subir el link A ninguna Mi página Solamente los que estén suscritos a mi canal Van a ver el video Entonces Si tú quieres Ver El video Debes de checarlo el domingo A la hora que yo lo voy a subir Nada más voy a lanzar La hora De que lo voy a subir En mi página de Facebook Que es esta Entonces Ahí nada más lo van a checar Y voy a subir Show El video Sorpresa Que tengo La verdad Es una No voy a decir más Me callo No me callo Me voy a callar Y no voy a decir nada Exacto Entonces Ese video Sorpresa Nomás subí Subí este videíta Habla de esta Hasta la mitad Ya es pendejada Pero bueno Bye Me despido Adiós Adiós